Mucho bobo y mucha bandera, la banda de victoria siempre en la cabeza. No, en la vida, el barrio de victoria y de locura. No, a mi me creí, que no siga tirando a la muerte. ¡Vamos, vamos, vamos, cantadores! ¡Vamos y con el juego! ¡Todos los jugadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!